buenas amigos bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de randy west y bueno continuamos con el partido número 4 de la liga con el barcelona mediocampistas defensivos somos en el reino de minamarra es estar lleno el estadio pederito el capitán esta leyenda de randy west 22 años pues tercer partido por el barça randy el barça junto armenteros tranquilo randy no nada nada el 70 estamos viendo pasar lo pasado tiene el 11 que hago y al final al saque de fondo marcado la pusimos toda esa Bien, salió, salió, salió Clones ahí con Iniesta, que es la última Vamos Bien, que golazo Uy, el once, Tiago, muchachos, estuvo Bien, ahí, está ahí Uy, nos quitaron el balón, muchachos, están rápidos estos De los azules Tique sola Anunciata Bien, West Excelente, West Para Tiago Enviándola para El francés Para el fantasmita Que se equivoca Vamos, vamos Y que sola Salimos, salimos, salimos Te ayudo, Alexis Bien, aguántale 41 minutos Nada, nada, nada Vamos Vamos, aguante Ay Vamos a alcanzarme a quitar el balón al último minuto Complicada Complicada partida Complicada partida Vuelve 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 Padrita Alexis Aquí acá Padrita Vamos, vamos, aguantela Vamos, vamos Rematando de atrás Ahí, Rondi Ya, venía Con el tackle deslizante ese ¿Se fijaron? Muy Muy apretado el partido Vamos, vamos Vuelve Vamos, vamos ¿Qué pasó, muchachos? Cuenca Cuenca que la pasa por sobre Él trae salida 60 minutos Me gusta Me gusta, compañero Pero ¿Qué hiciste? Estaba al lado Estaba al lado Pedrito Me gusta, compañero Cuenca Cuenca No fue tan fuerte Como pensábamos Vamos, ganamos 71 minutos Muy bien El tackle ahí De los Asuna Anunciata Arribas Torres 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 Bien West Dieron dos Dieron dos Hacela, hácela, hácela Excelente Excelente Sánchez Gracias al pressing de West Muy bien Alexis Como hicimos al pressing Ahí Preferimos Dársela Al nueve Bien, bien El pase de West Y mejor aún La definición De Alexis Sánchez Buena jugada Entre Alexis Y West El quite El rebote Alexis West Alexis Y el gol Vamos, hay que aguantar ahora Que esto está complicado Mucho pressing 13 12 minutos Quedan Más descuentos Se acompaña Nuestra uva Así está de complicado Bien West Grande del cabezazo Quique sola Vamos, vamos West Vamos No Tres minutos más Tres minutos más Bien, Randy Bien, excelente El pressing Salimos y ganamos 1 a 0 Entre los azules Nos llevamos el partido Muchachos Con gol de Alexis Un 7.5 El mejor del match Randy West Con el número 2 Y un 7 Para Alexis Sánchez Y Piqué Los tres mejores del match Partido número 4 Entonces Tres puntos Para el Barcelona Y hemos dejado En segundo lugar Para el Real Madrid Cuatro ganados Cero empatados Cero partidos Se nos viene La quinta fecha Pero antes El 13 de septiembre Con el Sporting Lisboa Por la primera fecha De la fase de tiros Potencia de tiro Precesión Deadly Strike Pongámonos Estas botas A ver qué tal Deadly Strike Creo que no las teníamos Esas Esas Tenemos Efectivamente Tenemos puestas Esas Las Deadly Strike Bien Avanzamos entonces Partido que se nos viene Ante el Sporting De Lisboa Por la Huelta Champions League Partido número 1 De la fase de grupos Vamos de titulares Avanzando En juego de equipo De defensas centrales Por la derecha Vamos ahí Con muchas ganas De jugar Junto a Thiago Silva Ante el Sporting Los dejo invitados Entonces Muchachos Al primer partido De esta UEFA Champions League Que vamos a jugar Con el Barcelona Que estén super Hasta el próximo match Chau chau Amigo Amigo Si te gustó Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Chau Gracias por ver el video.